Cantemos Y el cordero se ha inmolado Una vez por siempre fue su plan Para obtener perdón Vertían sangre Sobre un altar sacramental En el tiempo fiel Dios dijo a Israel Os doy mi cordero celestial Canta aleluya al Dios de gloria Alaba al Dios de Abraham Y el cordero se ha inmolado Una vez por siempre fue su plan El tiempo se cumplió Jesús su vida dio El precio del pecar lo pagó Cristo es el Salvador Dios es el proveedor Alabémosle con el cantar Canta aleluya al Dios de gloria Adora al Dios de Abraham Y el cordero se ha inmolado Una vez por siempre fue su plan Amén Amén Gracias por ver el video.